Me gusta despertar contigo Venga, me gusta despertar contigo Sentirte junto a mi aguada Saber que eres solo mía Y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día Besándote en las vallanas Diciéndote que te amo Diciéndome que me amas ¡Vamos! Ay, vida mía, me gusta tanto Despertarme entre tus brazos Amar ser contigo a mi lado Diciéndote que te amo Ay, vida mía, me gusta tanto Despertarme entre tus brazos Amar ser contigo a mi lado Diciéndote que te amo Palmas arriba, 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 arriba Y dale, 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 nueva luna Obrac, 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 obrac Cumbia, ella era mejor Briz, 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 briz Briz, 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 briz Cómo duele cuando tratas de luchar por salvar la relación y ella ya no siente nada Pones toda la tensión, te preguntas qué pasó y aún así no entiendes nada Cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos será la separación pues tú ves ella no cambia ¿Cómo dice Dani? Si ella, que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo que ayer, tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla, tú no puedes obligarla Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo que ayer, tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla, tú no puedes obligarla Desde el tiempo después de eso, sí no puedes ir, tú no prèses nada Tú no puedes dejarla, tú no puedes poderjar, tú no puedes volver